Se ha convertido en un evento tradicional en todo el país, previo a las celebraciones por el día de nuestra independencia, ya es la excusa perfecta para mostrar lo mejor de la gastronomía nacional. En Huanchaco se realizó un festival de platos típicos, que tuvo como protagonistas a los padres de familia y alumnos del colegio Los Diamantes. Los participantes son padres de familia de la institución educativa Los Diamantes, ubicada en las Lomas de Huanchaco. Platos como el delicioso Juane y otros típicos de la selva, además del siempre apreciado Cuy, preparado de diferentes formas, el rico ceviche y otros, fueron preparados por los padres de familia del mencionado centro educativo. Los exquisitos potajes fueron expuestos en más de 20 stands. Los participantes vistieron los trajes típicos de las zonas a las que representaron.